Ay, México, a veces dueles tanto, pero más ahora que vamos a elecciones y nadie sabe lo que es el puesto por el que vamos a votar. Ahora en nuestro diccionario de puestos políticos le explicamos con detalle qué debe hacer el presidente de la República Mexicana. Dato anecdótico, este presidente, Andrés Manuel López Obrador, va a durar menos que otros presidentes porque va a entregar dos meses antes el poder. No es que ya se vaya, no, ya los dejo, ya me voy. No, 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 dos meses antes de como se entregaba antes. Se entregaba en diciembre y se entregan en octubre. Dato anecdótico. Vamos con esto. Antes de votar, entérate por qué. El próximo 2 de junio del 2024 se llevará a cabo la elección más grande en la historia de México. 98.9 millones de mexicanos acudirán a las urnas para emitir su voto y elegir a 20.708 cargos tanto a nivel federal como local. Por ello, antes de votar, entérate por quiénes lo vas a hacer. Hoy hablaremos del presidente de México, oficialmente llamado presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es el titular del poder ejecutivo. Asimismo, es nombrado también jefe de Estado y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente es la cabeza de la Administración Pública Federal y es auxiliado por un gabinete compuesto por las 20 secretarías de Estado existentes, dependencias federales, organismos descentralizados y empresas paraestatales, los cuales tienen a su cargo diversas carteras de interés público, además de distintos asesores adscritos a la llamada oficina de la presidencia. Es elegido mediante voto directo y universal. Su cargo dura un periodo de seis años sin la posibilidad de reelección. Este año, el presidente electo tomará protesta el día primero de octubre. Antes, este acto se realizaba el día primero de diciembre. De acuerdo al artículo 82 de la Constitución Mexicana, algunos de los requisitos para ser presidente son los siguientes. Ser mexicano por nacimiento. Residencia mínima de 20 años en el país. 35 años cumplidos al día de la elección. No pertenecer a la iglesia o algún culto. No estar activo en el ejército. Y no ser secretario de Estado o fiscal activo. Dentro de sus principales funciones podemos mencionar las siguientes. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Nombrar y remover a los secretarios de Estado. Nombrar y remover con aprobación del Senado a embajadores, cónsules, generales y empleados superiores de Hacienda. Nombrar también a coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Preservar la seguridad nacional. Disponer de la Guardia Nacional. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos. Dirigir la política exterior. Iniciar leyes o decretos, entre otras. Con este importante y trascendental puesto, damos por terminado el Diccionario de Puestos Políticos. Ahora te invitamos a repasarlo y así hacer que tu voto el 2 de junio sea realizado con conocimiento y entendimiento de lo que van a ser por ti los candidatos. Empezamos tarde esta clase. Debíamos haberla traído desde hace seis años cuando empezaron las campañas políticas, porque vamos a cumplir para el final de este año seis años de campañas políticas de todos los partidos. Nadie respetó los tiempos. Y lo que yo pienso es que cuando ya eres electo y estás en un puesto, te pones a chambear. Cuando ya viene la siguiente oportunidad, al final de tu puesto te pones a hacer campaña. Aquí desde el principio se han dedicado a promover. Desde la presidencia un partido, cada uno en su persona, desde los estados otros partidos, todo mundo nos ha platicado lo que va a ser cuando todavía no acababan de chambear en lo que estaban. Hay gobernadores que entraron de gobernadores y ya estaban promoviéndose para lo que sigue. Hay quienes sean presidentes municipales, ya estaban promoviéndose para gobernadores. Hay quienes entraron como secretarios, ya estaban promoviéndose presidentes. Nos hemos vivido en campaña estos seis años. Tenga cuidado por lo que va a votar, porque lo que hagamos, vamos a pasarnos otra temporada con ellos. Si son buenos, ya fregamos. Si son malos, ya nos fregaron. Pónganse a ver lo que hace cada puesto. Y que no le vuelva a prometer un diputado que le va a arreglar sus calles. Eso no lo hace. Que no le vuelva a prometer un senador que le va a arreglar lo de la escuela de sus hijos. Esas cosas las fuimos cachando con la gente y cuando preguntamos, nadie tenía idea de lo que estaban haciendo. Esperamos que los secretarios de Estado sean los mejores mexicanos y mexicanas para la función que se les encarga. No porque se les debe un favor o son amigos de alguien. Que si los plurinominales van a seguir existiendo, no sean aquellos que están temerosos de que sus contrarios les rompan el hocico por las que deben y pidan el fuero para protegerse. Sino que lleguen las minorías que tienen que representarse en las cámaras. Pero bueno, ojalá que usted le dé una revisada antes de votar a todos los partidos, a todos los candidatos y a todas las propuestas. El plan está en la que corresponda. Eso no entra en BD electoral. Este diccionario, para que sepa usted qué hace cada puesto de los que nos están pidiendo votar. 20.708 puestos de elección popular. Nos vamos a jugar el próximo domingo. Me imagino que tiene su credencial para ir a votar, ¿verdad?